La Agencia EFE sigue celebrando con nosotros los tres cuartos de siglo de vida. En esta ocasión han juntado lo que es el deporte élite femenino y los fotógrafos profesionales de la casa. En el Matadero se inaugura exposición Reinas del Esfuerzo, 75 años de deporte español, a la cual han asistido la gran mayoría de las caras conocidas del deporte español. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza como deportista tenista Conchita Martínez? Bueno, es complicado. Siempre te va a venir a la cabeza, supongo que Wimbledon. Aunque esta foto no es de Wimbledon, pero sí la victoria en Wimbledon para mí me marcó muchísimo y siempre me va a tirar más. ¿Crees que en esta exposición está reflejado el poder de las mujeres? Sí, hay muchas fotos muy bonitas, sobre todo las fotos antiguas me parecen espectaculares. Y ver cómo ha ido evolucionando el deporte femenino también. Y está bien que se hagan estos tipos de eventos en los que se vea a la mujer como deportista. Tampoco podía faltar en Sagrario Angulo la primera mujer saltadora de España. No fui la primera mujer saltadora de España, sí fui la primera que saltó al estilo Fosbury a raíz de los Juegos Olímpicos del 68 que se celebraron en México. Y a raíz de esos Juegos empecé a entrenar cuando en España no había fosos, con lo cual era bastante complicado. En estos 75 años de esta exposición de deportes has visto que el deporte femenino ha cambiado mucho para mejor. La exigencia del deporte de ahora no es la que teníamos antes. También es verdad que por eso tenemos unas deportistas de calidad maravillosas, donde no nos tenemos que abochornar frente a ningún país, porque ya se ha visto en los Juegos Olímpicos, campeonatos del mundo o campeonatos de Europa, que estamos no a nivel de... estamos a nivel de los primeros países. Yo creo que sí, que ha evolucionado y sobre todo la mujer cada vez está más presente en el deporte. Hay más resultados de mujeres dentro del deporte en todos los ámbitos y poquito a poco somos más, con lo cual, bueno, pues siempre un lujazo y un orgullo y hay que seguir trabajando para tener todavía más chicas.